Buenas muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les quiero hablar un poco sobre una característica que tiene Cucumber y se trata de los hooks. Básicamente los hooks son pequeñas partes de código que podemos escribir para ejecutar ciertas tareas, ya sea antes de iniciar el test o al finalizar el test. Eso lo podemos ver como el setup o el teardown en frameworks como JUnit o DesenJit donde podemos ejecutar, no sé, por ejemplo antes de iniciar que se ejecute el borrado de una tabla específica o al finalizar que se haga dicho borrado o una inserción de datos para crear una precondición que necesitamos para la ejecución de nuestro test. Entonces, para empezar un poco vamos a volver a nuestro escenario que teníamos escrito en Cucumber. Acá le voy a añadir el soporte de Maven para tener todo el tema de los índices. Esto ya está todo bien. Entonces volviendo acá vamos a crear nuestro primer hook. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es que en CRST es Java vamos a crear una carpeta que se llame hooks. Y acá vamos a añadir una clase que sea un ejemplo common hooks. ¿Listo? Y acá simplemente vamos a agregar los métodos que queremos que se ejecuten ya sea antes o después de nuestros escenarios. escenarios por ejemplo clean database y vamos a decir que se debe ejecutar antes de que se ejecute nuestro escenario que en este caso sería el registro exitoso. Te lo voy a colocar a la anotación arroba perdón como voy a hacer antes vamos a escoger acá el before pero de Cucumber.api.java ¿Listo? Y acá simplemente vamos a hacer un system.out.print punto print listo y vamos a hacer algo similar after hook.up ¿Listo? Me ejecuto después y ahora simplemente vamos a ejecutar nuestro escenario perdón, acá se me fue un error y es que aquí tiene que claramente ser la anotación after igualmente de Cucumber ¿Listo? vamos a correr el escenario recuerden tener arriba su servidor de RecRex y que si se dan cuenta apareció hook before y ahora tenía que aparecer bueno, apareció el de fallo algo pero aquí tener en cuenta que si o si falla la ejecución se va a ejecutar el el arroba el arroba eh after o el después del escenario ya que esto funciona como un finally ¿Listo? Entonces eh aquí falló pero parece ser que es un tema de configuración del runner también les puede pasar que cuando eh si ustedes hacen los hooks después de ver que era el runner es probable que tengan que eliminarlo y volverlo a crear ¿Listo? en caso de que no esté entrando a los hooks voy a ejecutar nuevamente y podemos ver acá en la consola que se ejecutó nuestro hook el antes de empezar el escenario y después de haber finalizado el escenario ¿Listo? si ustedes quieren añadir separar por no sé por diferentes tipos de de hooks por ejemplo para tener clases más pequeñas y cada una con sus responsabilidades pueden por ejemplo crear otra que se llame database hooks no sé o otp hooks lo que sea ya sea que separen por dominios y eso y añadir sus respectivos tags a cada uno de los métodos más adelante vamos a ver cómo ejecutar un determinado hook por escenario porque tengan en cuenta que si yo tengo acá otro escenario tengo 2 qué va a pasar en lo que el por cada escenario se finaliza ese escenario ejecutó el before y el after sigue el siguiente escenario y ejecutó el el before y el after para todos los escenarios que tengo mil escenarios el siempre ejecutar lo que está ya a menos que sean comunes los hooks es probable que quiera que se ejecuten siempre pero a veces yo quiero que solamente se ejecuten un hook para un determinado escenario y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo